Hola, soy Samuel Arbijo y aunque nací en Linares, Sergio me deja tomarme un café desde la barrera cada semana en Canal Lagarto. Muchas gracias por seguirnos y feliz Navidad. Qué bien lo he hecho, ¿eh? Hola, soy Miguel García, colaboro en Canal Lagarto llevando la información del Torrón Jiménez. Y si queréis estar informados de todo lo que suceda en el fútbol, juegos a la provincia, solamente debéis seguirnos en Twitter, Facebook y en nuestra página web. Felices fiestas para todos y que se cumplan todos los objetivos de los equipos de la provincia. Un abrazo. Bueno, bienvenidos a todos a Canal Lagarto. Para nosotros es un gran placer que Sergio y su equipo nos tengan dentro de estos apasionados del Real Jaén que día a día intentan informar de la actualidad del Real Jaén. Desde este lugar tan visitado y con tanta audiencia os quiero felicitar las fiestas y sobre todo que en 2018 nos traiga todo lo que nos llegó en 2017. Seguro que serán muchos éxitos. Así que felices fiestas para todos y de paso en Lagarto a mi querido Carlos. Buenas, pues nada, yo solamente como representante de la afición un poco y de todos esos seguidores que muchos tiene Canal Lagarto. Yo como seguidor de toda la vida de este gran medio, pues bueno, deseo también feliz navidad, próspero año nuevo y esperemos seguir formando parte de esta familia durante mucho tiempo. Y que nos sigáis siguiendo y que sigamos siguiendo el gran trabajo que se hace en este humilde medio. Hola, soy José Carlos Terver, el más conocido como Abortando RJ y desde Canal Lagarto nos gustaría enviaros un feliz, una feliz navidad y un feliz año. Buenas, yo soy Iván Valletero, el que lleva la sección de fotografía de Canal Lagarto y quería desearos feliz navidad y un próspero año nuevo. A la fe. Hola, muy buenos días, yo soy David Cabrera, colaborador más de Canal Lagarto y quisiera desearos feliz navidad a todos. Muchas gracias. Bueno, pues ha acabado la primera vuelta. Una nueva victoria de Real Gein y nada, pues nos podéis ir a ver en Canal Lagarto. Yo soy el último en presentarme, a lo menos ya me lo podéis ver. Yo soy Sergio Cruz y quería desearos una feliz navidad y que tengáis unas buenas fiestas con la familia. Un saludo. Canal Lagarto. ¡Suscríbete al canal!